Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier horario es bueno en el espacio digital de ESPN. Rosana Franco, Alfredo Lomeli, vamos a hablar de la América, Rosana. Dos a uno fue el marcador, pedieron tres santos en Copa MX, pero avanzan como segundo en su grupo para enfrentarse a Cholos. Así que vamos a ver, ¿con quién se la juegan? ¿Con la Volpe o con el Piojo? Es muy difícil apostarle a la Volpe en esta temporada, no solamente porque la América no ha jugado bien, sino porque a la Volpe sigue sin reconocerlo. Sigue en un mundo paralelo donde nada grave está pasando, eso es lo que me desespera. Mira, el Piojo en cambio terminó líder de la tabla con sus Cholos el torneo pasado. Y en esta temporada, Alfredo, cuando todos pensábamos que se le iba a caer el equipo, especialmente por la partida de Dairo Moreno, otra vez está liderando la tabla. Eso además de que Tijuana en casa es muy fuerte. Si te das cuenta, los Cholos no han perdido jugando en su estadio, en esta Copa MX, y en la Liga solo han perdido uno de cuatro partidos en Tijuana. En cambio, la Volpe anda a la deriva y yo sigo insistiendo que la principal responsabilidad es de él porque se deshizo de varios jugadores clave y eso obviamente ha influido. Él podría tener la solución, porque jugadores buenos tienen y muchos. Para mí es cuestión de asumir sus errores, es cuestión de dejar de hablar tanto, pero sobre todo es cuestión de dejar de echarle la culpa a todo el mundo. Ese es el verdadero problema de Ricardo. Sana, gracias por esos argumentos que nos diste, pero ustedes en casa, en su computadora, nos han escrito aquí en todas las plataformas sociales para decirnos con quién se la juegan, con la Volpe o con el Piojo. Y miren nomás, Juan Quiroz dice, pues yo sé que América ganó el último. Por tus comentarios, Rosana, Alfredo, Rosa, Alba y Poncho, estamos con ustedes en el espacio digital de ESPN todos los días. Tigres le ganó por tres goles a cero a Pumas en Ciudad Universitaria, muy superior el equipo del Tuca Ferretti. Ahora los Tigres están en semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, de la CONCACAF Champions, como la conocemos habitualmente. Un equipo que creo que tiene, ¿qué te pareció? Bueno, me parece que a pesar de que Tigres le ganó a Pumas en CEU el día de ayer y nunca es fácil obviamente ganarlo en su estadio, fue por goleada y lo elimina y pasa a semifinales, sigo pensando que Tigres todavía no ha mostrado el nivel que tuvo la temporada pasada. Creo que no era un fracaso y estoy de acuerdo que a lo mejor para Tigres habría sido un mayor fracaso si no hubieran avanzado. Yo creo que si te golean en casa y te eliminan de un torneo, siempre es malo y se debe ser considerado como un fracaso. A mi manera de ver, ya ahorita tú me irás a decir si te lo parece o no. Pero bueno, el día de ayer Tigres la verdad se mostró superior a Pumas, sí. Y qué bueno, esto es como este meme. Se hemos confirmado, están lesionados Juninho, Damián Álvarez y La Palmera Rivas. Ni siquiera sabemos si van a estar disponibles para el partido contra Puebla el próximo domingo. Tigres es de mejor equipo que Pumas. Y lo demostró, quedó demostrado. Además, creo que tácticamente le ganó la partida sin duda alguna el Tuca a Valencia. El Tuca todavía está para dar de clases a Valencia. Ok, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Te late en el Madrid? Es una mamarrachada. Es una mamarrachada, no tiene sentido. Lo que pasa es que, a ver, en esta época de las redes sociales donde hay que llenar de información, ya hay que a fuerza poner comentarios, hay que, no sé, obtener cierta notoriedad, pues se pueden soltar cualquier tipo de barbaridades. Esta es una barbaridad. O sea, por favor, ¿qué demonios va a hacer en el Real Madrid? El Real Madrid está feliz con Zidane. Claro. Y si no estuvieran felices con Zidane, por supuesto que no contratarían al técnico francés. Es una cosa absurda. Ni el Barcelona, ¿eh? No me quedo a hacer en el Barcelona. A estas alturas. De acuerdo. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué tal, amigo? Rosana Franco, Alfredo Dolomili, en el Espacio Digital de ESPN. Vamos a pasar todas esas publicaciones políticas que ven en su timeline para reírnos un poco con nuestros videos virales del día. Nada como sonreír un rato. Vámonos con el Epic Phil. Sigue corriendo. Sí. Sigue corriendo como si nada. ¿Qué se lo voy a hacer? No le dolió, no le dolió. Vámonos con el trancazo del día. Le quedó toda la carita así, con la masa de la pelota. Muy bien. Vámonos con el video del día. Esto está genial. Bañarnos aquí en los videos virales. Rosana Franco, Alfredo Lomeli, Poncho Vera, Alba Galindo, por supuesto, con ustedes todos los días en todas las plataformas sociales de ESPN. Gracias. 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 Gracias.